Hola a todos, ¿cómo están? Aquí de regreso con estas transmisiones todos los jueves, de aquí hasta el Maratón Lala y bueno, pues hoy vamos a platicar sobre este tema ¿Cuántos pares de zapatos deberíamos de tener si estamos entrenando para maratón? y también vamos a platicar un poco del tipo de zapatos que deberíamos de tener entonces, quédense un poquito aquí con nosotros para ver veo que ahí estamos ya transmitiendo bien y bueno, vamos a comenzar con la transmisión ¿Qué tal? Bienvenidos a todos Bueno, pues Bernardo Delfín Feliz año, feliz todo qué bueno que estamos ya aquí de regreso en enero qué bueno que se está uniendo ya ahí mucha gente y bueno, pues hoy vamos a platicar sobre este tema ¿Cuántos pares de zapatos deberíamos de tener si estamos entrenando para maratón? o no necesariamente para maratón ahorita vamos a platicar a cualquier distancia nos vamos a enfocar un poquito a maratón pero los cálculos que vamos a hacer aquí pues te pueden servir realmente para cualquier distancia y calcular entonces cuántos pares de zapatos deberías de estar utilizando bueno, iniciamos este video es patrocinado por Delmas GPS distribuidor de Garmin en México que maneja las tiendas Garmin de Monterrey, Guadalajara, Ciudad de México y Cancún y tiendagarmin.com.mx y por Plaza Maratones la mejor agencia de viajes si en un momento dado quieres hacer un maratón internacional te ayuden a ir a ellos muy bien bueno pues yo creo que todos los que corremos tenemos una adicción a los zapatos a lo mejor tú vas empezando y no sabes cuántos zapatos debas de utilizar y a lo mejor yo también eres un intermedio y un avanzado pero vale la pena que platiquemos y que veamos esta parte de cuántos son los mínimos de tenis que deberías de tener o de estar utilizando si estás entrenando ok entonces yo creo que lo primero por lo que tenemos que iniciar es ¿tienes idea cuánto duran un par de zapatos en promedio o zapatillas o tenis como quieras llamarlo? entonces a ver ayúdame primero con eso pónganme los comentarios de cuántos kilómetros ¿crees tú que deben de durarte un par de zapatos? Gustavo Pratt ¿cómo estás? Gusto zapatos para lluvia un par sí otro par que son y ahí lo voy a anotar ahorita para mencionarlo este entonces ¿cuánto crees que deben de durar unos zapatos para correr? ¿cuántos kilómetros? no hablemos de tiempo ni nada porque creo que debe de ser kilómetros entonces Gustavo ya por ahí pone 600 kilómetros entonces váyanme poniendo ya sea que lo estés viendo en vivo o que lo veas después coméntame yo creo que un par de zapatos debería de durar tantos kilómetros para ver si más o menos tienes una idea o estás en lo cierto ¿sí? ahora yo cuando inicié a correr pues también fue igual yo inicié a correr y tenía un solo par de zapatos había comprado unos zapatos Nike pues llegué a la tienda y oye pues estoy corriendo y dame unos de esos que tienen el colchoncito de aire luego me fui con unos Adidas que esos Nike incluso terminé tirándolos porque eran una porquería luego compré unas Adidas Adicero después ya me empecé a pasar a marcas un poquito más premium entonces empecé a a probar con Misuno después por supuesto todo mundo tenemos que usar Asics entonces Asics estuve utilizando muchísimo tiempo los Nimbus y después caí con On y ahorita estoy utilizando básicamente On yo soy mucho de la idea que cuando encuentro un tenis que me acomoda ya me quedo con él y aparte me llevo muy bien con los que distribuyen la marca aquí en México así que me ha servido muy bien a ver vamos a ver Daniel López dice que unos 700 kilómetros Erick Mundell dice que unos 500 kilómetros Pavne Ozuna dice que unos 800 kilómetros y ahorita voy a revisar en los otros sitios que me están que me están poniendo pero sí efectivamente vamos a ver ahorita ese punto exacto y bueno esta parte de la adicción a cuántos tenis ahora váyanme poniendo también ustedes cuántos pares de zapatos me gustaría saber ahora cuántos pares de zapatos para correr tienes entonces ya me dijeron más o menos que entre 600 y 800 kilómetros son los que debería de durar entre 500 y 700 kilómetros lo debería de durar un par de zapatos ahora dime cuántos pares de zapatos tienes tú en este momento que estás utilizando ok ahora yo llegué a tener muchos pares llegué a tener hasta 18 pares y era impresionante en cada carrera donde iba pues estaban ahí el distribuidor de ONU estaba ASICS estaba alguna otra marca y salía con pares de zapatos que no fuera al mall porque salía con un par de zapatos iba un maratón internacional y me prometía que no iba a regresar con zapatos y regresaba con un par de zapatos entonces se te vuelve una adicción y bueno pues llegó un momento en que ya los tenis ya no me los aguantaban entonces pues mi señora me los mandó para la parte de arriba del closet y me dijo ahí es donde está el lugar para tus zapatos porque ya no caben en ningún lado entonces pues ahí ahorita ya no tengo tantos tantos pares ahorita voy a tener como unos 8 pares pero pues siguen ya ahí arriba ya me los mandó allá al ático ahora pues llegué a tener 15 pares de zapatos ¿son necesarios 15 pares de zapatos o cuánto es lo que deben de durar? entonces vámonos un poquito con ahí están ya mencionando Daniel López 6 pares 6 para intervalos 4 para distancia 7 pares y efectivamente ahorita vamos a hablar mucho de eso Daniel porque es importante también el tipo de zapatos entonces yo llegué a tener hasta 15 pares de zapatos unos un par de zapatos la teoría es que todos están diseñados para más o menos durar unos 800 kilómetros entonces a los 800 kilómetros incluso a mí los tenis están todavía como nuevos estos no tienen 800 kilómetros pero prácticamente yo los dejo como nuevos están todavía enteros no están rotos hay por supuesto otras personas que los dañan mucho porque arrastran la punta o hacen algo o se golpean uno con el otro cuando van corriendo y empiezan a deshacerlos y terminan hechos añicos yo generalmente con 800 kilómetros todavía tengo un par de zapatos que se ven en muy buenas condiciones pero no significa que estén en buenas condiciones todo lo que es precisamente el amortiguamiento que tienen se va terminando y eso puede llegar a ser perjudicial precisamente en tu en tu este en tu carrera ¿no? puede llegar a lesionarte entonces si es importante que tomemos en cuenta que un par de zapatos ya no se puede utilizar para correr después de 800 kilómetros oye todavía están muy buenos bueno pues úsalos para el diario úsalos para el gimnasio úsalos para cualquier otra cosa pero ya no para correr ahora si un par de zapatos te dura 800 kilómetros entonces pues es necesario empezar a hacer un poquito las matemáticas para ver por ejemplo para maratón para maratón tú vas a estar entrenando 16 semanas y más o menos le vas a estar metiendo unos 50 kilómetros en promedio las primeras semanas van a ser un poquito menos las últimas semanas van a ser un poquito más pero más o menos en promedio vas a estar corriendo 50 kilómetros semanas ¿qué significa esto? si tu entrenamiento va a durar 16 semanas pues son 800 kilómetros quiere decir que si solamente tienes un par de zapatos pues ya llegaste a esos 800 kilómetros mágicos en los cuales tus telis tus tenis ya no funcionan ¿ok? entonces si tú estás entrenando para un maratón y solamente tienes un par de zapatos pues quiere decir que ese par de zapatos te van a durar 3 meses y medio y tú vas a llegar al maratón y vas a decir ah todavía están buenos los puedo utilizar y los utilizas para el maratón error porque esos zapatos ya no están en las condiciones para poderlos utilizar después de tener ya sobre ellos 800 kilómetros ¿qué significa esto? que al tener varios pares de zapatos pues empiezas a repartir la carga entre ellos ¿qué significa esto? si tienes un solo par de zapatos pues este par de zapatos te va a durar 3 meses y medio ya lo vimos un poquito con las matemáticas que hicimos si tienes dos pares de zapatos pues ya entre los dos pares de zapatos pues te van a durar 7 meses entonces estás repartiendo la carga entre ambos cuando llegues al maratón cada par de zapatos pues van a traer 400 kilómetros y cualquiera de esos dos zapatos los vas a poder utilizar perfectamente para el maratón José Luis ¿cómo estás? igualmente ya te extrañaba también a todos ustedes ahora si tienes tres pares pues te van a durar 10 meses y medio si tienes cuatro pares de zapatos pues te van a durar un año un año y dos meses ¿ok? entonces con estas matemáticas tenemos que ponernos a pensar ¿cuántos pares de zapatos debo de tener mínimo si voy a correr un maratón? yo te diría pues estas matemáticas nos dicen que si vas a correr un solo maratón en el año pues deberías de tener por lo menos dos pares de zapatos para repatir la carga entre ellos y que los dos lleguen todavía con vida para que puedas correr el maratón de forma correcta ahora si vas a correr dos maratones o más al año pues entonces necesitas pensar en un mínimo de cuatro pares porque prácticamente te la vas a pasar todo el año entrenando a mí me pasó corriendo tres hasta cuatro maratones al año pues todo el año completo estás entrenando tus distancias para maratones pues necesitaba tener muchos más pares ahora cómo darle seguimiento que este es bien importante cómo le das seguimiento o cómo sabes cuántos kilómetros tiene cada zapato entonces esa también es muy importante ya hablamos de los 400 kilómetros ya los 800 kilómetros etcétera pero cómo sé cuántos pares o qué distancia tienen estos estos tenis Henry Chávez qué tal tú mencionabas que mil kilómetros por par Cloud Kings 600 kilómetros Eduardo Ibarra dice que tiene cuatro pares Vladimir dice que tiene como ocho y Abraham dice que 800 kilómetros muy bien cómo le podemos dar seguimiento a los a los kilómetros que tiene cada zapato muy bien vamos a irnos a Garmin Connect entonces en Garmin Connect todos ustedes ya lo están viendo por ahí acuérdense esto es exactamente igual en el teléfono entonces si lo tienes en tu aplicación nada más que el teléfono acá lo estoy utilizando es exactamente igual los menús y todo entonces vas a tener este menú y vas a tener esta sección que se llama equipo entonces aquí en equipo le vas a dar clic y por supuesto pues aquí aparecen todos los 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 tenis que yo tengo dados de alta tú puedes en cualquier momento pues añadir un equipo nuevo inmediatamente te va a salir una información similar a esta tienes que poner qué tipo de equipo son son zapatillas es bicicleta o es otro tipo de equipo entonces este es importante porque tienes que darle seguimiento si haces otros deportes como triatlón también necesitas darle seguimiento a la bicicleta o yo por ejemplo ahorita que estoy muy metido con patines los patines para ver qué distancia tienen cuándo fue su primer uso cuál es la marca y modelo qué alias le quieres poner a este a este equipo y cuál es la distancia máxima que quieres que tenga este equipo 800 kilómetros y en un momento dado si quieres que de forma automática ya te lo ponga por ejemplo cuando haces carrera entonces si ya tienes tú tus tenis favoritos pues ya no vas a necesitar escoger en Garmin Connect ya que terminaste la actividad qué tenis utilizaste sino que en automático te va a poner de golf y tienes por ejemplo yo ahorita que estoy con la patinada pues tengo mis patines y cuántos kilómetros tienen y ahora sí puedes darle perfectamente seguimiento a cuáles son los tenis que tienes y qué kilometraje van teniendo cada uno de ellos para en un momento dado decir oye pues estos están todavía en perfectas condiciones para seguir corriendo o ya no y por supuesto pues los vas quitando y aquí de repente pues ya tienes unos que llegué a meterle hasta mil doscientos ochenta y tres kilómetros este y bueno vas quitando todos los tenis que ya no estás utilizando ok entonces esa es vamos a decir que la manera muy sencilla de poder dar seguimiento a los kilómetros que tiene cada uno de los zapatos que estás utilizando ahora por ahí alguno de ustedes mencionó una parte muy importante que es el tipo de zapatos que tienes porque por supuesto tu parte más importante van a ser los tenis especializados para distancia ahorita no vamos a hablar de tipo de pisada que esa es una plática completamente diferente pero los tenis que son especializados para distancias largas son totalmente diferentes que los tenis que están especializados para distancias cortas o velocidad o intervalos entonces ahorita estamos hablando que vas a necesitar por lo menos dos pares de zapatos de distancia pero no todos los tenis sirven para todo entonces ese también es un error si tú quieres hacer tus intervalos o quieres hacer tus cuestas o quieres hacer pista con los mismos tenis de distancia pues no te va a funcionar bien ¿por qué? porque los tenis de distancia tienen mucha más amortiguación y por lo mismo son un poco más pesados que los tenis que son para velocidad que son mucho más ligeros precisamente o cuando vas a hacer cuestas o vas a hacer pista para que sea más fácil correr con mucha mayor velocidad entonces esa es una parte muy importante ¿no? o sea ya hablamos que necesitas por lo menos dos pares de tenis o de zapatos de distancia pero definitivamente vas a necesitar por lo menos un par de zapatillas para intervalos y para correr rápido entonces pues ya nos fuimos a que necesitas por lo menos tres pares de zapatos ¿ok? ahora necesitas más tipos de zapatos adicionales a estos dos que estoy mencionando ahorita pues todo va a depender de qué tipo de entrenamiento sigues ¿no? ya hablamos de que los los zapatos para intervalos y correr rápido pero a lo mejor corres en pista y quieres unos unos zapatos que tengan que tengan spikes o a lo mejor caminadora que yo para caminadora regularmente utilizo los zapatos de velocidad si de vez en cuando corres en caminadora pero pues también trail entonces una parte importante para el corredor de calle es de vez en cuando salirse a la montaña y hacer trail sobre todo para hacer un poquito de cuestas entonces pues ya necesitas unos tenis adicionales para trail y gimnasio a lo mejor también vas al gimnasio una vez a la semana pues vas a necesitar unos tenis adicionales para el gimnasio que a lo mejor ya fueron uno de los zapatos que ya cubrieron sus 800 kilómetros y los estás utilizando ahora para el gimnasio ahora hay alguien mencionaba ahorita zapatos para lluvia entonces también necesitas tener unos zapatos para lluvia porque si en un momento dado en un maratón o cuando estás entrenando te toca lluvia pues necesitas estar preparado para esto creo que ahorita aquí se me paró el el video espero que todo esté bien si alguien está viendo algo raro por favor avíseme pero creo que todo está bien aquí dejé de verlo en mi celular pero bueno esperemos que todo esté que todo esté correcto muy bien ahora otra parte muy importante no debes de utilizar tus zapatos para correr en el gimnasio ¿por qué? porque por ejemplo cuando estés haciendo pierna pues vas a estar haciendo presión y presión de más sobre tus tenis y los vas a echar a perder más rápido y la otra no puedes utilizar tus zapatos para correr para el diario porque también les estás metiendo kilómetros adicionales que les van a quitar que les van a quitar vida todo se ve bien perfecto Gustavo Prats efectivamente ya ahorita ya vienen varios baratones viene Lala que está ya a finales de febrero principios de marzo viene Tokio viene Londres y viene Boston así que seguramente varios de ustedes van a estar ya entrenando para todo esto ahora ¿qué tipo de zapatos uso yo? en este momento ya les mencioné yo a mí me gusta mucho esta marca que se llama On y mi base de zapatos son estos que precisamente son los Cloud Surfers ¿no? entonces estos Cloud Surfers que son los que tengo aquí estos en este momento tengo cinco pares de zapatos y estas son mi base ¿sí? estos son los zapatos más importantes precisamente para la parte de distancia después tengo estos que precisamente son los On Cloud que son unos zapatos muy ligeros para correr rápido muy cómodos entonces estos son los que utilizo para cuando estoy haciendo mis intervalos se me hacen muy cómodos para ellos después tengo unos intermedios que estos son los On Cloud Flyers estos no me encantan digo a mí On pues es una marca que me encanta y me encantan estos dos que les acabo de decir pero por supuesto pues tienes que ir probando y me encontré con estos en una expo que acababan de salir y los compré y bueno pues estos son para media distancia y cuando salgo de viaje y demás pues son los que me llevo entonces tengo estos para media distancia y por supuesto pues tengo unos para trail que son los que utilizo cuando voy a trail ahora esto les mencionaba también que este es muy importante hacerlo para todo por ejemplo ahorita que estoy con patines pues este mismo ejercicio de ver cuántos kilómetros llevan tus zapatos pues lo haces para la bicicleta lo haces para los patines y ahí pueden ver que tengo mis llantas y tengo dos juegos de llantas que por cierto también me encantaron porque los compré ahí en el maratón de Berlín entonces vienen también con el logotipo del maratón de Berlín entonces esto lo vas a hacer para todos los deportes que estés haciendo y poderle dar seguimiento Iván además toca darles un poco de descanso a los tenis para que el material recupere sus cualidades también también estoy de acuerdo Iván entonces esta estrategia de utilizar varios pares de zapatos también ayudan a que en un momento dado descansen los tenis y no y por lo tanto no se dañen tanto y te duren un poco más muy bien pues básicamente esos son los comentarios que quería darles yo creo ya estoy trabajando en el tour virtual del maratón Lala nos vamos a estar viendo aquí todos los jueves de aquí hasta el maratón Lala que es el el último fin de semana de febrero o el primero de marzo entonces nos vemos allá ya me ya me invitaron para dar una plática durante la expo del maratón Lala entonces todos los que vayan a ir allá platíquenme quién va a ir a Lala y bueno les estaré avisando seguramente va a ser el sábado todavía no tengo horarios ni nada pero les estaré avisando para que me acompañen ahí en la expo del maratón Lala bueno pues muchas gracias déjenme ver si hay aquí algún otro comentario adicional que dice Oscar Alejandro que hay de cierto en las marcas de tenis como líneas que se les hacen en la suela ya indican que hay que tirarlos la verdad es que se supone que sí o sea ese es igual que con los rastrillos que se supone que cuando se le acaba pues ya no entonces tú sí o las llantas de los automóviles cuando el dibujo se va acabando se supone que también es un indicador pero no necesariamente tu tipo de pisada si arrastras el pie si lo vas pegando o muchas cosas pueden incluir en que se desgaste más o se desgaste menos y que no necesariamente sea esto ahora si tienes una pisada con algún tipo de defecto donde vas arrastrando pues probablemente ni siquiera los 800 kilómetros te van a dar yo tengo amigos que ya les platicaba que van corriendo y en la corrida sin querer van pegando un zapato con el otro y se lo acaban de esta parte de aquí y a los muy poquitos kilómetros los tienen que tirar haz un video para Tokio voy a procurarlo también y déjame de checar en Delmas GPS en Delmas si aparecen algunas otras comentarios o preguntas adicionales para contestárselas y si no pues ya saben que regularmente aquí les contesto todo Eric Treviño y Lalito Lalito un abrazo Lalito igualmente Eric les mando un abrazo bueno pues muchas gracias ya saben si necesitas un reloj Garmin tiendagarmin.com.mx o en las tiendas Garmin de Guadalajara Monterrey Ciudad de México y Cancún y si quieres ir ahorita que me estabas platicando me estaban diciendo de Tokio espero que vayan ahí con Plaza Maratones que te puede ayudar con inscripciones garantizadas y muy buenas tarifas en hoteles en cualquier maratón internacional Toño Segovia yo ocupo uno uno para entrenamiento uno para distancia son dos son poquitos incluso pero está bien un abrazo a todos nos vemos por aquí el próximo jueves con una de estas transmisiones de tips y el martes voy a estar haciendo una transmisión sobre reviews de productos y funciones de relojes enseñándolos un poquito a cómo utilizar mejor nuestro nuestro Garmin un abrazo hasta luego un abrazo